Adriana nació sin manos, pero la discapacidad no le impidió tomar roles como cualquier persona. Es abogada, escritora y conferencista, profesiones que ha llevado desde su natal México por 23 países. Algunos tenemos limitaciones físicas, algunos tenemos limitaciones emocionales, algunos tenemos limitaciones espirituales, pero lo importante es encontrar la liberación a nuestras limitaciones. Si de momento crees que no puedes hacer las cosas de una forma, debes esforzarte para buscar otra forma de lograrlas. Adriana podría definírsele como una mezcla de inteligencia, fortaleza, coquetería y buen sentido del humor. Una forma de aprender a vivir metiendo el corazón en vez de meter las manos. Para mí mis pies son mis manos, al día de hoy a mis 32 años pues ya he reafinado cada movimiento, así que con mis pies me maquillo, me peino, aprendí a bordar, aprendí a cocinar ahora que me casé. Entonces de todo, cualquier cosa que me pidas yo con los pies la puedo hacer.